que para mí es un honor, son más de 40 años de trayectoria. Ella es la señora Nora Velázquez. Gracias por su humildad, por su candidatura, por su talento y por su disposición nuestra. Gracias. Pues es que sí, soy un aprendiz porque yo me aferré a la risa, al humor, para enfrentar la vida porque cuando era niña me internaron, 11 años, en una escuela de monjas y era maravillosa la escuela, nos daban todo, fue la salvación de mi familia pero a mí me cagaba la madre. Nunca me gustó estar interna y daba gracias de tener ese privilegio y descubrí la risa con mi hermana y entonces yo, como estaba con las monjas, yo quería ser monja mi hermana era la comediante y entonces cuando salí del internado resultó que mi hermana se fue de monja y yo me convertí en comediante. Y este, bueno, tenía que estudiar la carrera de actriz primero pero en el grupo a nadie le gustaba la comedia, todos querían drama y yo decía, pero como si la vida es un drama yo quiero reír, carajo, porque te levantas y no faltan los problemas pero hay que aferrarse a la risa para salir adelante entonces, alguien de mis compañeros me hizo un favor de hacer una escena de comedia y siempre, siempre le pide a la comedia y o sea, tuve el privilegio de conocer a Alejandro Licona el privilegio de trabajar y de conocer a don Héctor Suárez en paz descanse vamos a dar un aplauso gracias 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 gracias